y perdón para el bubado no sé si me habéis visto hace mal mas que es leí en este trabajo ya tengo esfuerzo el cual se me mata pero bueno, hace poco, hace una semana Inicio el que es esto, los rangos de glatificación, pero ahora sí, también me he perdido. Estaba en oro uno y me bajaron a plata, a plata todos. Bueno, ya he estado jugando un rato y bueno, he estado perdiendo puntos, he estado ganando puntos y ahora estoy llegando. No vamos a empezar a llegar a los cuatro puntos, pero si puedo sacar, o no es bien. Pero con llegar a los dos pies, ya tenemos que hacer un rato y bueno, sí, ya vamos a empezar y ya vamos a ver que no sea un rato para el fin de semana. Y bueno, también, atento también al canal, al video, bueno, no sé si el canal no sea un video, porque yo creo que esta semana, por mí que ya viene de esto. Ojo con esto, ya viene de esto, ya vamos a poder jugar con tu skin y todo el rollo y bueno. Ok. Y bueno, aquí estamos otra vez más, cañón de reyes, ¿no? Ok. Ok, bueno. Ok, es que escucho mucho los auditos. Ok, bueno, ya. Ok, bueno, mejor no voy por acá, porque todo esto está muy fuerte. Ok. 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 A mí dos son más favoritas. 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 No, no, no. No, no, no.